Bueno, me siento muy satisfecha. En todo sentido, la atención que hemos tenido ha sido casi preferencial. Le doy gracias a Dios y al señor presidente que ha tenido a bien esta logística para atendernos a todos los de la tercera edad. Yo creo que en general, para todos, es esta atención. Primeramente, pidiéndole a Dios la fe y la confianza que vamos a salir bien y viendo los testimonios a través de la televisión y los medios, que todas las personas se están vacunando y todo va bien. Gracias al señor y la provisión que nuestro señor presidente ha hecho, ¿verdad? Para tener esta vacuna, que somos de los primeros países en tener esto. Gracias a Dios.